Vanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita ¡Volvió la magia! Vanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la bloma no se pone tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Por lo que se le explicaría Noto que le gusto cuando ella me llama Cuando me habla, atravesura la cama, pone voz de deseo Ya me echa el fiero que su fantasía era cumplirla a mí Poco a poco relata, lo que me pasa debajo en su casa Estaba en la escondida Y cuando me refería, con pregunta insistía Ya que su juego me envolvía, práctica de lo sensual Ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la bloma no se pone tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos Duro que se lo explicaría ¡Hey! ¡Aduque! ¡Buchi!